Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más En el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como en la injusticia y querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos al fin de mes Y la santa inquisición te invite a concesar Por eso ha ido tu alta la voz De que nunca pedis mi opinión Si es verdad que si es que un Dios que trabaja de sol a sol Pon en pie hasta el buño y ven A la fiesta pañada en la vera y breve La misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!